¿Estás listo? Y que de esta manera se mantengan informados Así que no se pierdan el video del día de hoy Y si algo no le falta a Star Citizen son las polémicas Y esta vez otro usuario abrió otra puerta Que pone en jaque la palabra de los desarrolladores Junto a los tiempos de desarrollo Que implican las tecnologías fundamentales Que harán que Star Citizen sea, podríamos decir, único en su estilo Ya en los últimos tiempos vivimos polémicas Como la producida por una pregunta de otro usuario Dentro del foro oficial de Star Citizen Nos referimos a Spectrum Que si no recordás te voy a dejar el link por aquí de dicho video Donde Chris Roberts en persona y de forma categórica Respondió ante la sorpresa de todos y cada uno de los Bakers Recientemente, días atrás Durante la tan esperada entrega de información acerca de Escuadrón 42 La comunidad en gran parte sintió cierta frustración Digamos, al esperar algo distinto de dicho evento Teniendo en cuenta la poca información que últimamente habíamos recibido Del juego single player de Star Citizen Y las continuas promesas incumplidas para con el mismo Recordemos que la beta de Escuadrón 42 Sería en 2019 Luego, bueno, fue pospuesta para el segundo semestre del año 2020 Y ahora, según el mismísimo Chris Roberts La campaña de un solo jugador de Star Citizen No pasaría del año 2022 para ver su versión beta Si, ya se, seguro decís Pero Tech, es que Escuadrón 42 iba a salir en el año 2016 Bueno, es una fecha que decidí dejar pasar Ya que en dicho tiempo todo el proyecto recibió un giro total En cuanto a su desarrollo Lo que incluyó cambios en el motor de juego Bueno, historia ya conocida por todos Ahora, entiendo que con la mejor buena fe Un usuario obtuvo la respuesta de Chad McKenney Este usuario preguntó en qué estado real se encuentra la tecnología de Icage Que como se sabe es fundamental para el proyecto Esta pregunta se basó en una respuesta del mismo desarrollador Que había dado en mayo pasado Donde decía que Icage era una prioridad absoluta para Cloud Imperium Games Y se trabajaba de forma activa en dicha tecnología Incluso antes de fin del año 2020 Los jugadores verían la primera versión de esta dentro del verso Claro que estamos cerca de fin de año Y dicha pregunta estuvo bien fundada Sobre todo cuando en la carta del presidente Que suele hacer Chris Roberts La cual se publicó días atrás Comentó que ya han logrado un gran avance En la tecnología de Icage Y creen que podrán tenerlo para junio o julio del año 2021 Si, 2021 Y lógicamente otra vez se genera la polémica En cuanto a los tiempos de desarrollo Versus, podríamos decir Las promesas o estimaciones Creo que encaja mejor ese término Con las que los jugadores acaban depositando Más que su confianza Bueno, ustedes me entienden Aquí podría contar mi experiencia Con la Reclaimer y el Salvage En el roadmap El día que se puso en venta Dicha nave perteneciente a la constructora Aesis Dynamic Y luego meses después Borraron de un plumazo Dicha mecánica del roadmap Y ahí quedaría Mi reclaimer tirada Sin uso Sin mecánica Y mi tarjeta de crédito en rojo Pero mejor sigamos Según Chad Dice que ahora pensándolo bien No debería haber dicho nada Y aclara que cuando se dijo eso Lo hizo con algo de optimismo Basándose en el calendario o roadmap interno Que tenían en cuanto al desarrollo del Icage Y la persistencia global También agrega que si bien Las fechas estimativas eran correctas Durante el desarrollo Fueron descubriendo otras cosas para mejorar Y además ir dejando todo esto listo Para el server machine Entre estas mejoras Por ejemplo El tener que diseñar Y trabajar en el inventario físico Para que funciones como la de separar A los jugadores de los personajes Sean posibles O sea, esto de morir Y heredar los bienes Si no sabes de lo que te hablo Te dejo por aquí el video De un viejo artículo del año 2013 En el que te cuento Cómo funcionará la muerte en Star Citizen Vale destacar Que varias cosas de allí Seguramente en un futuro Van a cambiar También nos cuentan Que algunos recursos humanos Han ido a trabajar en otras tecnologías Lo que ha afectado A las fechas puestas en un principio También han ampliado La cantidad de pruebas internas Para diferentes funciones Al igual que la cantidad de tiempo Dedicado a herramientas de depuración Con las cuales podrán tener Todo más estable Al momento de copilar el código Y obviamente colocarlo en el juego Por lo que no quieren apresurar esto tampoco Ya que serán otras herramientas de utilidad Para agilizar los procesos También aclara que los programadores No se pueden tomar aquí Sacar Poner allá No es tan fácil Ya que hay programadores Que trabajan en varias partes Del Icage Y la persistencia global Que poseen un entendimiento Especial del juego Del motor Como así también De los sistemas del backend Y por ello No puede agrandarse el número de estos Porque si se añade un nuevo programador Este no tendrá los conocimientos De los que ya están trabajando Aunque sea el mejor programador del mundo Y obviamente Adquirir estos conocimientos internos Tomará un tiempo En cuanto a que estos recursos sean movidos Se debe a las prioridades que van surgiendo Y si tenemos en cuenta Que seguirán los parches trimestrales Bueno Estos requerirán cierta prioridad Para tal o cual característica Y esto hará que tal o cual programador Sea movido de un lado a otro Haciendo obviamente que los tiempos No sean los ideales Ni los pensados en un principio Antes de finalizar este video Tengamos en cuenta Y no es un detalle menor Que a día de hoy Cloud Imperium Games Cuenta con la suma Aproximada de unos 650 empleados Y 5 estudios en diferentes países Cuando se compara con otras compañías Podríamos citar competidoras como Frontier Por ejemplo Esta posee unos 500 empleados O VEDESA Quien cuenta con 4 estudios Y unos 2000 empleados Si se toma en cuenta Todo el conglomerado Que forma parte de la misma Destacando que además Este año Dicha empresa Ha realizado una asociación Junto a Microsoft También podemos nombrar A CCP Games Empresa que lleva adelante EV Online Con unos 400 empleados O hasta los grandes monstruos De la industria Como Electronic Arts Que cuenta con unos 10.000 empleados Lo sé Lo sé Las comparaciones son odiosas Pero como decía mi abuela A veces son necesarias Lo cierto es que se nos va El 2020 Y será otro año En el que la paciencia De los Bakers Gane por knockout Y quedaremos No solo a la espera De que el 2021 Sea mucho mejor En cuanto a fechas Sino con la esperanza De ver algo nuevo Que no sean naves Claro está Antes de que otro año Se nos vaya Dentro del verso Y fuera de él Bueno Ciudadanos Y ciudadanas Imperiales Hasta aquí el video Del día de hoy Esperamos como siempre Les decimos Que les haya servido Gustavo Y sobre todo Informado de ser así Pueden dejarnos ahí Su like Compartir también Nuestro contenido Para ayudarnos a crecer Y crecer junto a nosotros Día a día Video a video Los invitamos a suscribirse Si aún no lo han hecho Pueden seguirnos en Twitch Para de esta manera Seguir allí Nuestros directos Recuerden que los mismos Los vamos a estar Llevando a cabo Solamente en Twitch Y ya no en Youtube Bueno por algunos problemitas De ambas plataformas Y bueno Sin robarles más tiempo Nos vamos No sin antes decirles Como siempre A todos Y todas Una muy buena vida Y ya saben Si salen al verso Vuelen seguros Adiós Adiós